Hola, bienvenido a Ormiga TV, yo soy Adolfo Pestan y les cuento que una sociedad entre LG y el fabricante sueco ASA Abloy Entrance Systems traerá próximamente puertas corredizas automáticas con pantallas OLED transparentes integradas. Las puertas buscarán cautivar a las empresas ofreciendo ventajas como saludar a los clientes, comunicarse con los empleados e incluso mostrar anuncios publicitarios. La tecnología OLED de LG ya está siendo utilizada en las ventanas de los vagones del metro de Beijing y Shenzhen, en China, para transmitir anuncios comerciales e informaciones de interés, y aunque la compañía no profundizó en fechas, todo parece indicar que muy pronto las revolucionarias puertas OLED podrían dar la bienvenida a los visitantes de centros comerciales por todo el mundo. LG es uno de los pioneros en tecnología OLED con muestras cada vez más avanzadas. Esta vez, el enfoque se distanciará un poco del entretenimiento y la decoración para enfocarse en la estética publicitaria. Con la redacción de Soy el Rincón, yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto puedes ir abajo, comentar, darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que estés al día con todo el contenido que tenemos para ti aquí en Hormiga TV. Y no olvides seguirnos en nuestra cuenta en SoundCloud, Hormiga Radio. Te invito a escuchar las dos emisiones de nuestro hormiguero, a las 12 del mediodía y 6 de la tarde. Hasta la próxima.